Yo soy un poco más tatatatata, le gusta andar descalzo, pero sí, por ella, en la persona. Sí, tú te enamoraste como de él, de su persona, de su forma de ser, y también a mí él era cocinero y ahora es jardinero, pero le encanta el teatro y puedo tener diálogo con él cuando estoy preparando un personaje o vemos una película o vemos algo, puedo hablar con él y tiene sus opiniones que me encantan. Es muy importante tener a alguien involucrado en tu pasión. Totalmente, que entiendan, porque yo me obsesiono con los personajes y el mundo, entonces él ha aprendido a respetar. ¿Y cómo se llama DuKiwi? Se llama Andrew, también está en la obra. Ah, ¿quién es? Es el doctor, el doctor Franz, allá al ladito de Beatriz. Él. Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. Es muy buena onda. Él mismo dice que él, creciendo aquí, como que no se sentía kiwi, porque su manera de ser, aparte de ser, aparte de ser gay, era muy entusiasmado, era muy... Outgoing, pasionado. Y como que eso no es parte, es el toddler-poppy syndrome, ¿no? Ah, sí. Como que todos están... Eh, 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 ¿a dónde vas? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Y él no, siempre ha sido muy abierto, muy outgoing. Y igualmente, él tiene un amor tan profundo para el teatro. Y vimos un montón de teatro en Nueva York, y él, como vive en Londres, también un montón de trabajo allí. Y tenemos esa, esa manera de comunicarnos. Y también, la cosa más importante, ¿no? También es que respeta mi cultura, y entiende que hay muchas diferencias entre cómo su familia y mi familia manejan. Y las maneras en las que nosotros nos llevamos o no nos llevamos, son personales, y tenemos que encontrar, tenemos que encontrar esa navegación. Eso está súper padre, porque es verdad, o sea, los dos vienen de diferentes mundos, interacciones completamente distintas.